Como dice el doctor Fadul, y no quieren que yo lo diga, ex cónsul a años y años traficando drogas y cobrando del estado dominicano y nadie sospechó de los senadores que apoyan a Gonzalo Castillo en su precandidatura a la presidencia, que ustedes saben lo que se mueve, dos de ellos directamente vinculados a la mafia por vía del caso Odebrecht, imagínense por dónde va Tommy Galán, no tengo ni que decirles, y Rubén Jiménez Bichara, sindicado, señalado de manera directa por la propia mafia Odebrecht de haber recibido exactamente dinero sucio de la mafia, dinero de Odebrecht, tanto Gonzalo Castillo, el precandidato apoyado por el Palacio Nacional, lo cual tiene lógica porque desde dónde operaba, señores y señores, la mafia Odebrecht, desde dónde operaba el capo internacional de la mafia Joao Santana y su esposa Mónica Maura, desde el Palacio Nacional de la República Dominicana durante los gobiernos de Danilo Medina Sánchez, durante el primer gobierno. Hay que recordar que salió directamente del Palacio Nacional de la República Dominicana de ser el asistente, asesor principal de campaña y de publicidad del presidente Danilo Medina Sánchez, montado en un avión, extraditado hacia Brasil, a donde lo estaban esperando directamente en la cárcel para la justicia de aquel país, someterlo por actividades de la mafia, un capo. Entonces es lógico que sea Gonzalo Castillo el precandidato de Odebrecht a la presidencia de la República Dominicana. No es que eso esté bien, ¿cómo va a estar bien? Por amor de Dios. Dígame usted, ¿cómo es posible? Muy simple, es posible. Si usted comienza a unir una cosa con la otra, ¿quién trajo a Joao Santana a la República Dominicana? Danilo Medina Sánchez. ¿Quién recomendó a Joao Santana? Dilma Rousseff y Lula da Silva. Lula da Silva. Dos personas que luego se demostró estaban ligados a la mafia. Traen, recomiendan a Joao Santana. Joao Santana monta desde República Dominicana, muda al Palacio Nacional junto a Danilo Medina Sánchez, la base de operaciones de sobornos internacionales de justamente la mafia internacional. Y ahora resulta que Odebrecht todavía dice a nivel internacional, en la justicia internacional, que pagó dinero a Gonzalo Castillo, actual precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, representando clara y abiertamente los intereses de Danilo Medina Sánchez, el actual presidente. Entonces, señalado, como les digo, por Odebrecht como una persona que recibió precisamente dinero sucio de la mafia Odebrecht y también su encargado, Rubén Jiménez Pichara, también señalado por Odebrecht de haber recibido sobornos en contra del Estado Dominicano. ¿Acaso entonces no son esas más que causas suficientes para que ustedes entiendan por qué Gonzalo Castillo es el precandidato de Odebrecht? Todo, absolutamente todo encaja perfectamente dentro de dicho esquema. ¿Que lo dije yo? No, yo lo estoy repitiendo, lo dijo Odebrecht. Odebrecht. Odebrecht.